¡Ah, sí! ¿Cómo está chido? ¿Quién es el muñeco? ¡Billy! ¿Dónde está Billy? ¿Billy? ¿Billy? ¿Alguien visto a mi Billy? ¿Billy? ¿Dónde estás? ¿Cómo está aquí? O no sé. ¿Billy? ¿Dónde estás, Billy? ¿Tú? Yo creo que está ahí, abajo de ti. A ti. Por favor, cállate. Cállate. A ver si está. ¡Aquí está! ¿Me lo puedes traer, por favor? Esto es lo que te pido mucho. Muchas gracias, niño. ¿A que sí? ¿A que sí? Dile gracias. Gracias, niño. Bueno, Billy. Lo vamos a ir acá. Ese niño me está cayendo, gordo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Muchas gracias por lo que me, lo que encontraste. A ver, Billy. Vamos a platicar todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no quise platicar, por eso... Ay, esos niños están... Yo no quise platicar porque yo quería... No quería salir del escenario porque yo quería estar aquí. ¿No? ¡Por favor! A ver, mi Billy está muy atacterado. A ver, Billy. Dime una cosa. ¿Te gusta la gente? Así bastante, pero no quería salir hoy porque estaba enfermo de la cola. A ver, me interesa a alguien. Me interesa a alguien como un niño. Lo estoy viendo. A ver, a ver. ¿Alguien quiere pasar aquí en el escenario? Un niño. Porque mi muñeco va a escoger. A ver, a ver. Me está interesando otro niño. A ver, niño. Por favor. Ándale. Quiero... Quiero verte. A ver, que el niño quiero despertar. A ver, Billy. Ya te dije. Aquí está el niño. Está a venir para acá. Ah, güey. Ok, ok. Le quiero regalar muchas cosas importantes. A ver. A ver, te voy a escoger un niño. Muy chido. Ah, ok. Ok. Ah, sí. ¿Cómo quieres? Este... La verdad, siempre un niño quiere con todo. Siempre me caen esos gordos, porque de repente son chinos, a veces son bien ratas. A ver, Billy. Estoy viendo a alguien. No estoy viendo a mí con los ojos. Hola, gente. Voy a estar subiendo parodias. Suscríbete. Dejen su like, gente. Misael Spiderman.